Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal. Bueno, ya lo estáis viendo, si sois tan fanáticos del todoterreno como lo soy yo, estáis de enhorabuena, porque Ford ha decidido rememorar, revivir su mítico Ford Bronco, un todoterreno nacido en 1966 y que murió en 1996 para darle una nueva vida. Aquí tenemos su sexta generación y tras meses de comercialización ya en Norteamérica, lo mejor de todo es que ya lo tenemos aquí en Europa, ya lo podemos conducir y hasta lo podemos comprar. Así se une al selecto club de 4x4 puros más auténticos que podemos adquirir en la actualidad, junto con el Jeep Wrangler, Mercedes Clase G e Ineos Grenadier. Ahora ya, como digo, todos esos rivales encuentran uno más en este Ford Bronco, que como os ahondaremos un poquito más adelante, tiene dos versiones y también es algo que sobre todo redunda en la mecánica, pero redunda también un poquito en el aspecto estético. Y es que su parrilla, que es indudablemente un guiño absoluto al mítico Ford Bronco, al clásico Ford Bronco, con estos dos faros redondos y la parrilla horizontal, pues su parrilla, como digo, varía un poquito en función de la versión escogida. Tenemos una versión básica y una versión tope de gama que es todavía más equipada, está más equipada y es todavía más capaz en campo y en el 4x4. Ya en el perfil hablamos de una longitud de 4,8 metros y de una distancia entre ejes de 2,95. No vendrá por el momento ni a corto ni a medio plazo la versión corta de tres puertas y como curiosidades, sobre todo para el veranito o el otoño, algo que nos gusta mucho y que también lo hemos visto en el Wrangler es que podemos quitar las puertas porque aquí no hay altavoces, no hay botones, no hay nada de electrónica, podemos quitar las puertas y también descapotar el techo. Eso nos gusta mucho. En cuanto a las cotas todoterreno, tenemos un ángulo de entrada de 40,6 grados, un ángulo de salida de 33,3 grados, un ángulo ventral de 23,6 grados y una altura libre al suelo de 26 centímetros. También tenemos una altura de vadeo de 80 centímetros. Y ya en la zaga destaca esta rueda de repuesto con la cubierta y el mítico logo de Bronco, ese caballo dando coces, así como los pilotos verticales y una apertura del portón dividida en dos. La luneta se puede abrir para arriba y la parte de abajo se abre en formato horizontal. El interior del Bronco tiene un diseño rudo pero envuelto en materiales de buen aspecto y calidad suficiente pensados para durar, ya que pasará mucho tiempo sobre superficies sucias y duras. Además, según Ford, es un habitáculo muy fácil de limpiar. En el salpicadero encontramos botones de silicona para manejar varios ítems de la mecánica, incluso switches preconfigurados sobre nuestras cabezas para instalar accesorios externos. Y sobre todo, es protagonista una pantalla central de 12 pulgadas con sistema SIM 4, todo un referente en el mercado. Junto a ella ya incrustada en la instrumentación otra pantalla de 8 pulgadas para la información de a bordo que combina a la perfección con un velocímetro analógico. La tapicería es de símil piel y el espacio es muy bueno. Lo único que nos incordiará en viajes por carretera será el ruido aerodinámico que se hace presente desde los 90 o 100 kilómetros por hora. Bueno, pues ya por fin estamos al volante de este nuevo Ford Bronco. Le teníamos unas ganas terribles. Un Ford Bronco que llega con una única mecánica, un V6 de 335 caballos y 563 Nm de par. Estamos hablando de en torno a 40 caballos más y 70 Nm de par más que el nuevo Ranger Raptor. Eso sí, con 300 centímetros cúbicos menos en este caso. Aquí tenemos un V6 de 2,7 litros. Toda esta fuerza va al asfalto por medio de la misma caja automática de 10 velocidades que tenemos en el pick-up. Y por supuesto, con un sistema de tracción total conectable con reductora que dependiendo de la versión elegida varía un poquito. Tenemos dos versiones. El Ford Bronco más básico que Ford comercialmente denomina Otterbanks, lo que podríamos equivaler a un Wrangler Sahara para que me entendáis. Y un Bronco tope de gama denominado Badlands, que sería el equivalente, como digo, a un Wrangler Rubicon. En el primer caso tenemos los modos 2H, 4H y 4L. Es decir, la tracción trasera para circular sobre asfalto, 4H, la tracción total para caminos de tierra y el 4L que es la reductora. Y en el caso del Badlands añadimos un modo más que es el 4A, una tracción total, digamos, automática o permanente, que añade a esa ecuación un diferencial central que eso sí no es físico. Todo lo hace por medio de mecánica, para que me entendáis. Normalmente vamos a circular en asfalto con tracción trasera, pero en cuanto nota un poco de pérdida de motricidad en el eje delantero, pues es cuando transmite par al eje frontal. En ambos eso sí tenemos de serie un diferencial trasero bloqueable, aunque en el caso del Badlands, el tope de gama, también se añade un diferencial delantero también bloqueable. Por supuesto, y además barras delanteras, barras estabilizadoras que, por supuesto, para mejorar esas capacidades off-road podemos desconectar de modo que ganamos recorrido de suspensión. Todo eso en el Badlands, ya digo, pues para mejorar todavía más unas capacidades que ya de por sí en el básico son muy buenas. Además, este, como hemos dicho en la entradilla, este nuevo Ford Bronco está a la altura, pues de la tríada del Mercedes Clase G, del Jeep Wrangler y del Ineos Grenadier. Hablando de chasis, recurre a un chasis de largueros y travesaños, estamos hablando, pues de la configuración más garante, por así decirlo, para el todoterreno, con eje trasero rígido y eje delantero con suspensión independiente. Es una configuración bastante parecida a la que tenemos en un Mercedes Clase G y para terminar de compararlo con esa tríada estupenda que comentábamos, pues podríamos decir que el Jeep Wrangler recurre a dos ejes rígidos, como también lo hace el Ineos Grenadier. Podemos también añadir a esa comparativa el Land Rover Defender que con esta última generación, pues, se ha modernizado para ser todavía más cómodo en carretera recurriendo a los dos ejes independientes. Además, en el caso del Badlands, el tope de gama, tenemos amortiguadores Bilstein, que, oye, pues no deja de ser un plus que nos gusta mucho. Está entre interrogaciones todavía lo que ocurrirá con el Bronco Raptor. Para variar y adecuar la respuesta mecánica de este Ford Bronco a cada uno de los contextos o circunstancias que nos podemos encontrar con él, Ford nos ha preparado un selector de modos de conducción al que ha denominado GOAT, haciendo esa similitud con la palabra anglosajona que quiere decir, pues, el mayor o el mejor de todos los tiempos en algo, aunque en este caso las iniciales vienen a ser como de go over any terrain, algo así como que este coche pasa por encima de cualquier sitio, ¿no? Algo que, por supuesto, no ponemos en duda. De todos modos, tenemos modos de conducción como en el Ranger Raptor, específicos para asfalto, el tradicional, eco, también los clásicos, normal, sport, y también otra serie de modos específicos para el off-road, para cuando vamos sobre tierra, nieve, rocas, etc. Además, para facilitarnos todavía las cosas, cuando más complicadas se ponen, tenemos asistentes que nos ayudan mucho, como el Trail Control, que también vimos en el Ranger Raptor, que nos va a ayudar a pasar esos obstáculos a una velocidad lineal, a una velocidad equilibrada, para que los acelerones no jueguen a nuestro, no jueguen en nuestra contra. Eso sí lo podemos activar hasta los 30 kilómetros por hora. Ya digo, en las circunstancias más complicadas, pues, lo normal será activarlo a 3, 5 o 7 kilómetros por hora. En carretera, ya propiamente dicho, pues, evidentemente no estamos ante un coche que se sienta cómodo en ciudad. Eso ocurre, pues, con la mayoría de los 4x4 puros actuales. Es verdad que, con respecto al Wrangler 4xE, pierde ya no solo en la cifra de potencia, que en el Jeep, hablamos de 380 caballos, sino que el Jeep Wrangler cuenta con hibridación enchufable y la etiqueta cero emisiones, en este caso, al menos ya digo, a corto plazo, solo vamos a tener un V6. También es verdad que el día de mañana, si a Ford le da, puede lanzarlo híbrido enchufable. Aunque ya decimos que, por el momento, no hay nada confirmado. Pues, evidentemente, por proporciones, por dimensiones, no va a ser lo más cómodo. Pero sí que os tengo que decir que, en carretera, estamos ahora en una vía rápida, incluso en circunvalaciones que hemos pasado y tal, no me parece un coche para este estilo incómodo. De hecho, me parece, sobre todo, más cómodo que un Ineos Grenadier o un Jeep Wrangler, que hablamos de, ya hemos dicho, doble eje rígido. Aquí, el eje frontal, la suspensión independiente juega muy a nuestro favor. Detrás no dejamos de tener eje rígido, pero bueno, incluso con estas ruedas de 33 pulgadas de tacos, pues ni siquiera escuchamos demasiado ruido de rodadura. Lo que sí que se escucha demasiado, vamos a 100, 120 y ya 100 se escuchaba bastante, es el ruido aerodinámico. Sobre todo porque el techo este que se puede desmontar, suponemos que las plaquitas serán demasiado finas. Es verdad que está bastante bien sellado, no entra aire y tal, pero el ruido sí es notorio. En cuanto a consumos, pues bueno, estamos con un V6 ahí delante al que hay que darle de comer. Y eso, lógicamente, va a redundar en hablar, por lo general, de dos dígitos. 12-15 litros sin ningún tipo de problema. A lo mejor en autovía, yendo con poquita carga y como sucedía en el Raptor, pues vamos a poder hablar de algo menos de 10 litros. Pero ya os digo que en la mayoría de los casos estaremos por doble cifra, por doble dígito. Y eso sí, si ya nos queremos divertir demasiado con él, pues superaremos fácilmente los 20 litros. Pero bueno, pese a ello, a los que nos gusta el off-road del todoterreno, debemos agradecer y mucho a Ford que siga apostando por este tipo de vehículos. Y que haya, pues, revivido ese icono que es el Ford Bronco con el diseño y con la tecnología actuales. Porque sinceramente, de estos coches cada vez hay menos, tristemente. Y un nuevo lanzamiento como este, ya digo, supone una alegría inmensa en los más fanáticos del todoterreno. Vamos a hablar de precios, ¿no? Bueno, ¿qué os parece este nuevo Ford Bronco? A mí sinceramente me ha dejado enamorado total. Tanto es así que me quedo con ganas de más. A ver si prontito podemos hacerle una prueba algo más exhaustiva. Esto no deja de ser una presentación, una toma de contactos, lo decimos siempre. Y nos quedamos muchas veces cortitos de sensaciones para transmitiros todavía más información. Pero pronto seguramente encajamos un hueco y lo habrá. Si os interesa, por supuesto hay que hablar de precios. Este nuevo Ford Bronco parte de los 87.000 euros. Es verdad que la versión tope de gama, la más equipada para el campo, ya se va hasta los 92.000 euros. En cualquiera de los dos casos estamos hablando de mucho dinero. Bueno, son segmentos muy de nicho. También es verdad que otros rivales, a lo mejor como el Wrangler, están un poquito por debajo. Y con un poquito más de potencia y una etiqueta cero emisiones, pues hay que ser muy fan de este Bronco. Pero la verdad es que tiene muchos argumentos para serlo. Sed vosotros los que nos digáis en comentarios si os convence también este nuevo Ford Bronco o no. Si lo preferís por encima de cualquier otro modelo de la categoría o si por este precio os compraríais antes el Bronco que, por ejemplo, una Ranger Raptor. Ya sabemos que no es la misma categoría, que no es el mismo segmento, pero también vemos que comparten muchos de sus elementos mecánicos. Como siempre, dejadnoslo en comentarios, déjanos un buen like. Suscríbete al canal para que así no te pierdas ni uno solo de nuestros vídeos. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo.